Hola, bienvenidos a Notas de la Imagen, a esta sección con un café, donde hablamos de arte en general. En este capítulo pues le quiero hablar un poquito de un pintor, que es uno de mis pintores favoritos, el pintor norteamericano Edward Hopper. Edward Hopper lo conocí cuando yo vivía en Japón, más o menos en el año 2002. En aquella época empezaron a hacerse populares en Japón los libros de la editora Tashin, que tiene pues unas impresiones muy bonitas. Entonces, yo iba a las librerías y, bueno, ojeando aquí y allá un libro y otro, pues me encontré con el trabajo de Edward Hopper. Y si bien en mi casa había una colección de enciclopedias de pintores, pues ahí no aparecía su trabajo. Fue aquí que lo conocí por primera vez. Yo quedé cautivado pues desde ese momento. Edward Hopper, sobre todo ahora con esto de la cuarentena, se menciona mucho. Pues en sus cuadros se ve mucha soledad. Se ven los personajes muy solos. Pero yo creo que es una injusticia y me parece extraño que nadie haya distinguido entre el tipo de soledad que aparece en sus cuadros. Para mí, la soledad que aparece en los cuadros de Edward Hopper es la soledad que se busca, no la que se impone. Y son dos soledades muy distintas. Yo me imagino en alguno de esos cuadros como cuando tú tienes una semana de mucho trabajo y quieres tener tu momento solo y quizás haces algo, vas a cortar el césped o te puedes leer el periódico. Quieres estar un poquito a solas. Ese es el tipo de soledad que yo veo en los cuadros del señor Edward Hopper. Aparte de eso, también el uso de la luz, la calidad de la luz, la dirección de la luz, los colores que él utiliza. En fin, es un pintor que comunica tanto. Y yo diría con muy poco realmente. Actualmente, sigo a un pintor en YouTube que yo lo seguía en Pinterest. Él se llama Michael Chamberlain. Y yo había visto sus pinturas, me encantan, pero no sabía quién era. Y de repente un día en mi canal de YouTube veo que él aparece. Veo un cuadro de los que había visto en Pinterest y lo veo en un video. Y resulta que es este pintor y entonces lo puedo seguir. Sus pinturas también me acuerdan un poquito a las de Edward Hopper. Su hija, que se llama Emma Chamberlain, aparece, es muy famosa en YouTube. Yo no la conocía. Pero bueno, es fantástico poder seguir un pintor que está vivo y que está trabajando y ver cuál es su proceso a la hora de crear una obra. Voy a dejar el link de su canal abajo, el enlace, para que puedan visitarlo si gustan. Voy a leer mis notas, en notas de la imagen, como siempre. Recientemente, no tan reciente, en el año 2013, el director austriaco Gustav Deutsch, creo que se pronuncia, dirigió un trabajo que se llama Shirley Visions of Reality. Que a través de este personaje, pues, visitamos 13 obras de Edward Hopper. Esta es una de las películas que quiero ver. Recientemente, esto sí es reciente, en enero 26, de enero 26 a mayo 17 del 2020, se proyectó el trabajo de Wim Wenders, el director alemán, llamado Two or Three Things I Know About Edward Hopper. Tengo entendido que fue grabado y proyectado en 3D, desafortunadamente, bueno, no lo he podido ver así, pero sí voy a ver el trailer y voy a tener un reaction del trailer. Voy a dejar el enlace abajo también para que lo puedan ver. Imagínense ver el trabajo de uno de tus pintores favoritos dirigido, el trabajo por uno de tus directores favoritos. Es fantástico, así que, realmente quiero ver esto. Tengo entendido que es también un cortometraje. Wim Wenders, por si no saben más o menos quién es, pues, él es el director de películas tan famosas como Buena Vista Social Club, París, Texas, y una película que también es una de mis favoritas, no muy conocida, llamada One Million Dollar Hotel. Creo que el trailer está en YouTube, voy a ver si dejo el enlace abajo para que puedan verlo. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo de Notas de la Imagen con un café. Ya nuevamente nos veremos en la próxima. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse, a presionar el botón de like o el botón de la campana para ser notificados cada vez que haya un nuevo contenido. Muchas gracias. 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 Gracias.